Bueno, hoy quiero que apliquemos un método en donde Leslie Berrión, maestro, que me encanta porque es un investigador súper peso, nos ha dejado aquí en nuestra academia y es para todos ustedes. Es el método de repentización. Así van a ver este ejercicio en donde los niños en 15 días, ya tuve la experiencia con una niña de 6 años, aprendió a leer, hace esto y más fácil que lo hago yo. Y sabe leer ese instrumento, en este caso el violón. Empezamos, línea adicional, do. Abajo de toda la línea, re. Pero no hay que decir el número. Entonces, uno, línea adicional, do. Dos, debajo de toda la línea, re. Tres, primera línea, re. Cuatro, primer espacio, re. Cinco, segunda línea, re. Se. Segundo espacio, re. Siete, tercera línea, re. Ocho, tercer espacio, re. Nueve, cuarta línea, re. Diez, cuarto espacio, re. Once, quinta línea, re. Doce, arriba de toda la línea, re. Trece, línea adicional, re. Trece, segunda línea, re. Cuatro, segundo espacio, re. Primer espacio. Hay. Cuatro, primer espacio, cuatro espacio. Tres, primera línea, mi. Dos, debajo de toda la línea, re. Y uno, línea adicional, do. Vieron, me equivoqué en algunas, pero los niños no se equivocan.